Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. El primero de julio se realizará el séptimo encuentro de violines caucanos, el día de cercar a la ley, pero se hará al interior de una comunidad, exactamente en la vereda La Capilla, en la cancha que queda aledaña a la Capilla Otrinera de Dominguillo. Bueno, desde las nueve de la mañana estaremos iniciando este gran evento, tenemos a esa hora, ya allí se estarán ubicando nuestras artesanas para una muestra artesanal y también una muestra de comidas típicas que van a estar, entre otras cosas, para el disfrute de la comunidad clichabueña. Allá puede usted conseguir los platos de comidas típicas de la comunidad afro. Luego a las once de la mañana están invitados a participar de una misa afro, aquella que tiene esos rasgos culturales precisamente de esta etnia. A las doce estaremos haciendo un recorrido para visualizar los cambios que se le han hecho en la restauración de La Capilla Otrinera, con recursos de la Nación y con esfuerzos del municipio. Luego a las dos de la tarde estarán ustedes apreciando lo que será el futuro de los violines caucanos para nosotros. A las cuatro en punto se da inicio entonces al concierto de violines caucanos y llegaremos entonces hasta la medianoche en participación con todos los grupos que ya están inscritos para participar. Hablemos acerca de los grupos que van a estar participando de ese séptimo encuentro. No, allí están Aires de Dominguillo, Palmeras, el grupo de Mandibá, pero también otros grupos que son, que pertenecen al norte del Cauca. Yo quisiera decirte que este que no es un concurso, porque ahora no vamos a sacar a ningún triunfador, porque el triunfador va a ser la comunidad afro, va a permitirle a usted observar la mayoría de los grupos de violines caucanos que existen en el departamento del Cauca. Usted menciona algo importante, es la cuestión del transporte hasta la vereda La Capilla. ¿Cómo se va a manejar este tema del transporte de Santander de Quilichao hasta La Capilla? Hemos solicitado a la empresa que tiene la ruta para allá, que es La Quilichabueña, hemos estado entonces en diligencias con la Secretaría de Tránsito para que permitan, a través de una resolución, hacer un transporte más ágil hacia ese sitio, que le garantice a usted la ida y el regreso al campo en donde se va a realizar dicho evento. Hay algo que hay que resaltar, licenciado Alberto, y es que eventos como estos son eventos para disfrutar en familia, entonces la invitación simplemente es para toda esa familia, para toda la comunidad quilichabueña, para que así sea tan importante el encuentro de violines. Para disfrutar en familia y para hacerlo con el entusiasmo y el sentimiento de lo que son nuestros valores culturales, como para que reconozcamos realmente que Santander es un fortín en el aspecto de violines caucanos y que este nuestro festival será en el futuro el gran festival del suroccidente colombiano. Finalicemos invitando a toda la comunidad, no solamente a la comunidad quilichabueña, sino a todo el departamento del Cauca para que participe de este séptimo encuentro de violines caucanos. Aún me queda a mí en la memoria la imagen del pasado festival que por cierto fue muy bello y se realizó en el polideportivo. A usted amigo televidente le estamos invitando que este domingo destine su día para ir a ver cómo se fortalece la cultura de nuestro pueblo. Esa es la cordial invitación que se hace parte de la Secretaría de Educación y Cultura, ya lo saben, este próximo domingo 1 de julio a partir de las 9 de la mañana se estará llevando a cabo en la vereda la capilla de Dominguillo el séptimo encuentro de violines caucanos, el día de ser Carabalí. CNC Noticias Cauca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!